Construirá en Umetepe de Nicaragua el puerto Gaspar García Laviana y estará ubicado en el municipio de Moyo Galpa para atender la demanda de turistas y de comercio. Murillo precisó que el 20 de junio iniciará la primera etapa del proyecto con la construcción de edificios administrativos, áreas de estacionamiento y rampas para embarcaciones. Entregarán 54.000 paquetes alimenticios a madres de héroes y mártires, casos críticos del programa Todos con Voz y de Invergencia Social en todo el país. La entrega se realizará entre el lunes 12 y el viernes 16 de junio. Con inversión de 7 millones de Córdobas entregan proyectos de infraestructura y equipamiento escolar en el Colegio Salomón Ibarra Mayorga de Matiguaz y Cebadía Central en Matagalpa. En temas municipales, la vicemandataria destacó la reparación de caminos rurales en Bocana de Paiguas, el Tumaladalia, el Ayote, Boaco, Ginoteca, Bonanza y Huaspán para facilitar el traslado de la producción. Nerice Bonilla, TV Noticias.